No, no eras eso Gracias No, no eras eso porque me juro que... Estaba a jugar y el... ¿Te puedo si me paraba acá? ¿Eh? Mientras que no se metes cruzando no pasa nada ¡Sato! ¡Sato! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, sacaneros, chicos! Bueno, ahora cuando volvemos me vuelvo en el 41 Buenísimo, así no... Así me decís cuando bajarme porque nunca me lo tomé Me ahorras los datos y... Claro, una vez que sale a Cabildo creo que... Claro, agarra... Lo tomás y después agarra Congreso Y sale a Cabildo Un par de ellos... Trae, dale, dale, dale Ehh... ¡Chulo, mearchyme! ¡C'Chulo! ¡Felicidades! 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 de la estación hay veces que me voy con el 41 hasta Cabildo con el 59 y me tomo ahí el 59 es que en Cabildo pasa todo yo de Cabildo en si no tengo una habitación en mi casa pero te puedo combinar con lo que hay hay uno que te puede acercar que es el 65 que para ahí en Juramento y Cabildo y el 65 el tema que te dejaría claro en Avenida de la Plata Avenida de la Plata y Directorio te dejaría ah no está tan mal no, re bien también me sirve claro, nada más que es un picazo después de caminarte esa creo que son 5 o 6 cuadras no, por ese lado pasa que no sé la frecuencia de esa bomba claro entonces que el 42 sobre todo tiene que ser yo el 42 me lo tomaba siempre antes cuando salía del colegio pero lo dejé de tomar porque siempre se llenaba una barra y porque va a Ciudad Universitaria claro no, pero yo me lo tomaba porque yo antes vivía en provincia entonces me lo tomaba ahí en claro lo tomaba ahí en la Coyt y Rivadavia yo, 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 yo y en la salida del colegio sí se llena de pequeñitos claro al bordo ese para mí es el 535 yo iba a laburar antes porque me acuerdo que es el 55 y a las 7 y media media se no leen en el el fútbol de Pompeya en Pompeya sale género este bordo y muchos se bajan ahí en el estetino que están si y si no todos en Rivadavia bajan frío si imagínate para mí yo en Nación tengo esto esto ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué, qué! ¡Está muy difícil! ¡Ale, dale! ¡Eh, sí, voy a llamar! ¡Qué, qué, qué! ¡Vale, tengo una voz que en el juego! ¡Vale, presión! ¡Presión que no pueden jugar! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, perdón! ¡Viene! 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 ¡Ven! 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 Tengo que lidiar con ese tipo de problemas siempre. O si no, cuando le decís tres veces, ¡Ven! ¡Ven! ¡Juego! 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 ¿A qué hora te vas, Tincho? ¡Juego! 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 Apatence! Parece no Y mañana dónde vas Supuestamente me pasaron nación Pero vino Fede, me dijo que cree que me van a cambiar a Platense ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? a hablar medio apagado no es tan verde así luminoso pero bueno no porque llegó y me dijo que en nación tenía que ir a tensa creía que tenía que ir a tensa como la vida no que fue el torneo de viernes muy bien me traje la calza encima dije no la llevo re exagerado pensé si la traje pero dije si la llevo y es re exagerado es como el busito si estás con pantalón corto te pone el busito y es como que no sé a mí me da frío igual pero está bueno al arco bien 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 el 67 también te podes tomar bien 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 también va ¿no? si va todo bien si bien bien ahí en la entrada y si no tenés más tirando para generar el pasa ahí tenés uno Siempre están los dos juntos ¿Te sirve el 67? Me sirven los dos, yo mientras que salga de acá Sí, sí, el primero que venga Además viste que esperar el bondi cuando se ha ciudad Si Si Acá me ha tocado esperar un buen rato con el bondi ¿Qué bondi te tomaste de allá? El giro de arcador, apenas baja de final de paso No, ahí no tienes que ir para el cabildo siempre Lo aprendí por ahí En casa que el 15 hace un solo bondi me deja 5 cuadras Irme cabildo significa combinar Claro Bueno, claro, el 15 te dejaría en el 465 Igual si el 15 es un bondi que lo odias o... Claro No El 15 era el bondi ¡Suscríbete al sistema, chlot 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 ch rosley You're from there to the ¿Cuántos partidos vas a jugar? ¿Con rayo? ¿Con rayo? Ese se filma, ¿dónde van a jugar? Te doy lo que quieras. No, no, venga. ¡Vamos! 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 ¡Tenquilos, ¡tenquilos! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¿Te imaginás que nos esperamos a los 12? ¡No! Yo cuando es así y veo... Si hay 15 minutos de retraso me quedo. Si ya hay unos 20, 30 minutos me voy a la mierda. No hago el último ni en pedo. Y lo máximo que salía de un torneo así tarde... Fue a las 1 y media de la mañana. Y hacía frío. Y esperaba el bondi ahí en Libertador en obra. ¡Ven! ¡Ven! ¡Soto! ¡Ven! ¿Y vos cómo entraste a laburar acá? Por Coco. Pues yo, yo, yo. Porque Coco laburaba acá, ya de fotógrafo. Y se ve que... ¿Pero vos que prestaste un curso o simplemente? Necesitaba... Yo necesitaba laburo. Sí. Ella necesitaba en cámara. Milzo. Vino a probar a ver qué onda. Me enseñaron. ¡Ven! ¡Ven! Y ya estoy hace 3 años. ¡Ven! 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 ¿Y laburás otra cosa? Sí, estoy en una distribuidora. ¡Ven! 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 Satá no? ¿Este es el último? Si. ¡Vamos! ¡Muy basados! ¡Ven! ¡Ven! ¡Hey! Es lo único que se ve, porque... ¡Ay, no! ¡Li, li, li, li! Una cosa la gorra, ¿sabes lo que me cuesta? Como dar el gorro ahí. ¡Sigue la mano, dale, sin falta! ¡Sigue la mano, dale! ¡Sigue la mano! ¡Sigue la mano, dale, sin falta! ¡Esperala, esperala, esperala! ¡Ey! ¡Lucho, lucho, lucho! ¡Paso! ¿Lucho, lucho, lucho? Puede ser. Nomás que tengo frío, pero sí puede ser. ¡No, amigo! ¿Cuándo me decís eso? Uy, es que estoy más bien. ¡Lo re arrebatado, amigo! Mal, ¿no? Igual aquel es un repartido. Igual aquel es un repartido. ¡Li, lindo! ¡Pasulo, pasulo! ¡Pasulo, pasulo! Después de la última hoy. ¡Lan! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Mucho, choco! ¡Mucho! ¡Mucho, chico! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡No sé! ¡Tá igual cómo dices! ¿Pero hay que una vez? ¿No? No sé. Re oscuro pero oscuro oscuro, creo. ¿No? Me pide a Atria, amigo. Entré a Atria porque eran sombras cortos. Yo no sé si atroía camino sola? ¿Para allá? No, para acá por el sombrero. Por el camino este, oscuro. Por el de allá que tardo un bel doble, pero bueno, por el de encerrado. No, yo sí. Prefiro mandarme para acá igual. ¿Podés pasar esa? La rotundita. Y ya está. La puerta todo abandonada todo el rato. Sí, no, no, no. Es bien para filmar una peli. El apellito es que le avisamos que se iba a filmar, que dijo que iba a jugar y metió un coraje. ¿Ah, sí? Sí, sí. Lo hizo porque lo filmó así. Sí, también porque aprovecha. Sí, no, no. Ah, le subo a YouTube. Está en la vuelta. Así en crudo. Claro. Yo dejo la memoria ahora. Sin edit. No pasa ni nada. No, 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 no. ¿Y antes los editaban? Sí, sí. Se sacaba todo lo que era él. ¿Cómo te tenías que aprender a esos amigos? Si Moncho ya no edita más, menos que edita. Esa llamada. La última llamada. Esa llamada. La última llamada. Tiene que preguntar antes, juez. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Una vez que ya lo llamaste ya está, ¿no? Ocho, once y once. Sí. Ya las veces que también hay algo que le quedan. Yo después se la discurpo igual. Espero para que no pase un quilombo así. Dejamos uno. Lo invito uno. Vamos. Lidle. Ay Dios malo. Ay Dios malo. ¿Y? Pato vos. Pato vos, Pato vos. Pato para allá. No es necesario que Larry trate. Tu, cerca el diez. ¡Bo! Pato. Ahí en mí. Pato. ¡No, Pato! ¡Eh! ¡Todo! Ya abajo del rey. ¡Sin falta! ¡Sí! Ay, vamos. que me mire Pablo así le digo exactamente dónde cayó no no voy a esperar que me mire para acá va a mirar ah se va a poner un puchito primero no voy a esperar Pablo Pablo creo que fue ahí no voy a esperar no voy a esperar no 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 si si fue fue paralelo a menta acá así claro se fue así meta 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 no 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 puedo gritar tanto, porque me pongo malo. No, 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 no. O encima no tengo salida por ahí, porque si no ahora ni bien termino, me voy para allá y le digo bien dónde. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No tiene ni idea cuánto va. Eh, va tres, siete, ocho minutos. Es 25. Volvió vencido. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. ¡Ahí está, ahí, ahí. ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! Si, Pablo no me hace caso no la va a encontrar nunca Tiene que ir un toque más a la izquierda ¡Ale, dale, dale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas, Luis! ¡Muchas, Luis! ¡Muchas, Luis! ¡Gracias por ver el video! ¡Muchas, Luzio! ¡Felizito! ¡Muchas, Luzio! Lucho, Lucho 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 Lucho, Lucho